Te presento el postre más delicioso que vas a tener para la venta o para presumir y presentar a tu familia de que tú sí sabes hacer troncos navideños. ¿Qué tal? Vamos a hacerlo porque te va a encantar. Pues ahora sí, estamos listos para comenzar y primero que nada vamos a empezar separando nuestros huevos porque necesito las llamas de un lado y las claras de otro. Así que vamos a separar nuestros huevos, vamos a tronar los huevos, los vamos a hacer con cuidadito. ¡Ah! Ya se manda. Vamos a dejar caer primero que nada la clara. Y eso ya no pueden hacer con la mano si les da miedo. Y vamos a poner aquí las seis claras. Vamos a batir con ayuda del globo y vamos a batir hasta que esponje. Miren, ya esponjó muy bien o llega a punto de nieve porque están así le mencionan mucho que es que llegue a un punto pues así firmecito. Pero como yo quiero que quede bien como merengue, pues le vamos a agregar azúcar. Sí, azúcar, para que se haga bien firme. Entonces vamos a poner de los 200 gramos que tenemos en la receta o la taza de azúcar porque 200 gramos es igual a una taza de azúcar refinada. Vamos a poner lo que son 100 gramos o media taza de azúcar refinada y volvemos a batir. Y ahora sí, ya quedó nuestro merengue, vean. Ahora ya quedó a punto de merengue, ¿sí? Entonces quedando a punto de merengue, vamos a retirarlo del bowl. Me lo llevo otro bowl, vean qué firme, qué bonito quedó. ¡Ay, bien bonito! Y lo vamos a dejar reservado aquí para usar más adelante. Y ahora aquí vamos a usar nuestras yemas. Y aquí vamos a posicionar estas que son pues 6 yemas junto con el sobrante de azúcar o los otros 100 gramos de azúcar. Y chécate, como con 2 minutos de batido o hasta menos 1 minuto y medio ya llegamos al punto que le llamamos a esto como blanquear las yemas, que es quitarle el colorcito y ve qué bonito, se ve bien blanquito y eso que es pura azúcar y la yema. Pero vamos a cremarlo junto con nuestra mantequilla. Entonces, ve qué bonito punto llega. Ya tenemos esto. Y vamos a poner 125 gramos de mantequilla, bien suavizadita. Y batimos. Y espérense, espérense, espérense. Es que me estaba olvidando la vainilla. Entonces, vamos a ponerla, va a ser aproximadamente de 1 a 2 cucharaditas. Entonces, ponemos aquí un chorrito de vainilla y batimos nuevamente. Paramos y raspamos, ya saben, regla de la pastelería. Vamos a raspar hasta el fondo y volvemos a batir. Y ahora sí, ya llegamos al punto de blanqueado y perfecto acremado. Chéquense, vean qué bonito se ve. Se ve súper bonito acremado. Vean esta cremosidad. Ya hasta parece que está todo el batido listo, pero no, no, todavía le falta. Pero acuérdense que la prueba de fuego es toman un poquito de pasta y deben de sentirla como que se deshace en su piel como si fuera crema. Y cuando está en ese punto, es que ya está listo para el siguiente paso. Y ya saben, deditos tanto pastelero, con las manos bien lavaditas, vamos a quitar todo lo del gancho para que no quede nada, nada de residuo y aprovechar lo máximo que podamos de nuestros ingredientes. Y ahora sí, vamos al siguiente paso que es mezclar lo que son nuestras claras o el merengue que ya teníamos en la primera parte con nuestras yemas, azúcar y mantequilla. Así que vamos a hacerlo poco a poco, ponemos una parte. De verdad que esto está bien sencillo, ¿eh? Mucha gente a veces como que les da miedo a este tipo de recetas, pero no, hombre, no, no, no. Sin miedo al éxito, ¿eh? Ustedes combinen. Bueno, hace ratito me preguntaba a Argenis y me decía, que Argenis que nos graba, nada. Me decía, ¿por qué? Oye, Dani, ¿qué por qué? Pues no es lo mismo que el otro tipo de batido. Y yo, no. Sí es diferente porque ahorita queremos meter aire. Y como queremos meter aire para que sea como esponjita el pastel, tenemos que hacerlo de las claras levantadas. Y si se fijan aquí, no hemos puesto harina, que ya va a ser nuestro punto final. Entonces, cada método tiene su porqué, chicos. Así que este método de esponja tiene que ser clara, separada, levantada y aparte a cremar lo que son nuestras yemas. Y este que es el paso a paso. Pero se les juro que está bien rápido. Mucha gente le tenemos miedo a estos batidos de la esponja y no, no van a ver que la primera vez que lo hagan, este, les va a quedar bonito si siguen los pasos que les estamos diciendo. Ojo con esto. Y ponemos ya todo. De una vez vamos a poner todo. ¿Cómo de que no? Para hacerlo más rapidín. Porque lo va a pasar que en Navidad van a andar con muchos batidos. Entonces, vamos a ver la manera que sea más rápida. Nada más acuérdense, es todo alrededor. Y por el medio vamos integrando. Alrededor y por el medio. Vamos a la parte de la harina. Y tenemos una taza de harina simple. Y vamos a poner dos cucharaditas de polvo para hornear. Vamos a mezclar. Y vamos a nuestro último paso. Bueno, último del batido, ¿eh? Vamos a nuestro último paso del batido que vamos a ir poniendo poco a poco nuestra harina aquí. Vamos a espolvorear una lluvia que esté nevando. Me mando harina. Y esta harina la vamos a integrar aquí en nuestro batido. Así, de forma envolvente también. Ay, se siente bien ligerita. De verdad, si entieran está bien ligerito lo que es el batido. Vamos con otra parte más aquí de nuestra harina. Vejamos que caiga nieve. Oiga, díganme, ¿en dónde están ustedes cae nieve? Aquí la verdad es que yo vivo en un desierto y como cada 10 años cae nieve. Entonces, para mí ver nieve es muy mágico. Ahora sí, la tercera parte de nuestra harina. Terminamos de cernir porque no creen que se llama nevar la harina ni nada de eso. No es cernir. Terminamos de cernir. Y nuestra última forma envolvente. Vamos a engrasar solamente la orillita, ¿eh? Ahorita van a ver por qué. Y vamos a poner nuestro papel. Este lo llamamos papel siliconado o estrella. Que es que tienen este tipo de estrellitas. Siempre van volteando hacia abajo y en la parte del silicón hacia arriba. Pero también puedes usar un papel encerado o el papel quilón que tenés buenísimo. Y si no, como les digo también, a veces broma, pues hojas de máquina. Las hojas de máquina también funcionan. No me digan otra cosa, pero la verdad funcionan y no son tóxicas ni nada. Entonces, ya saben. Vamos a vaciar nuestro batido y esta es una charola de 28 centímetros por 35 centímetros. Y ahora sí, vamos a extender. Ya tenemos todo nuestro batido. Vamos a extenderlo. Vean qué suavecito. Es que de verdad que quedó bien suavecita la mezcla, bien bonita. Y ya está listo, bien bonito. Y nos lo vamos a llevar a hornear por unos 160 grados. Ojo con eso. A ver si tiene que ser a temperatura baja. 150, 160. Y por unos aproximadamente 20, 25 minutos porque necesitamos que esté suavecito. Ahorita van a ver el punto y vamos a llevárnoslo a hornear. Vamos a hacer el relleno y para esto voy a necesitar lo que es una taza de dulce de leche o arequipe o como le dicen por ahí, porque manjar ya te clasen de muchas maneras, pero pónganme de qué país y cómo le dicen porque eso es lo que necesito saber. Quiero averiguar esto. Le vamos a poner aproximadamente lo que es un cuartito de crema o como lo encuentres en tu país, ¿sale? Y lo vamos a mezclar. Ojo porque es muy diferente a la cajeta, ¿eh? Mucha gente me dice Oye, la cajeta y dulce de leche es lo mismo. Y yo, ¡da! Miren, la cajeta viene de la leche de cabra y sí es una mezcla de leche con azúcar pero siempre la dejan en un punto más suave y es por eso que la cajeta más bien tiende a absorberse en el bizcocho. Y el dulce de leche es de leche de vaca y lleva más cantidad de azúcar, lleva más tiempo de cocción y es lo que hace que quede bien resistente nuestro relleno e inclusive el dulce de leche se puede utilizar para adullar y decorar o rellenar y no se absorbe en el pastel como lo haría la cajeta. Entonces es muy diferente. Vamos aquí a mezclar. Y después de hacer brazo pastelero ahora sí, ve qué bonito quedó. Ya está listo, ya está untable y ya está perfecto para pasar ahorita a rellenar nuestro tronco navideño. Pero vamos a esperarnos un ratito. Y ahora sí, vamos a la parte de la cobertura o el betún o el frosting para que nuestro tronco navideño se vea muy rico y muy chocolatoso y color cafecito antojable. Así que vamos a hacer nuestro betún que está bien sencillo. Vamos a poner 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 100 gramos de queso crema a temperatura ambiente también. Lo vamos a cremar a que se vea muy bonito y combinado. Ya viene cremadito. Se debe quedar en este punto y vamos a poner 3 cuartos de taza de lo que es nuestra cocoa y chécate que sea cocoa de buena calidad. Vamos a cernirlo para que no quede ninguna bolita de la cocoa. Nos vamos a ir a velocidad baja. Subimos un poquito la velocidad ahora sí. Paramos y raspamos. Ay, ve todo lo que sale de la raspada. Es bien importante sí raspar, eh, chicos, porque luego se queda abajo un pedazo de mantequilla o la cocoa que hay secada a los lados. Entonces sí, raspele, sí, háganle este. Y para endulzar, yo en este betún utilizo dos variantes. Chéquense. Voy a poner media taza de azúcar glada o puedes ponerle un poquito menos dependiendo a ti qué tan dulce o no te guste. Y lo que es leche condensada que pueden poner un cuarto de taza o media taza. Entonces también dependiendo a ti qué tan dulce y la consistencia que vayas a desear. Si donde vives hace mucho frío, probablemente a lo mejor puedas poner un poco más para que quede más suavecito. Vamos a endulzar poniendo media taza de azúcar glada. Velocidad baja primero. Y aumentamos velocidad. Y bueno, ya saben, raspamos hasta el fondo y lo dados. Volvemos a batir diez segunditos más, nada más. Y vamos a poner nuestra leche condensada que va a ser de un cuarto a media taza, depende qué tan dulce te gusten. Y este lo voy a agregar mientras batimos. Debe estar fría, ¿eh? Y ahora sí ya está. Y chécate porque el nivel de leche condensada que le quieras agregar depende mucho a lo dulce que a ti te guste. Entonces vamos a probar. Está bien rico, ¿verdad? Y chéquense. Y ahora sí ya debe estar. Se debe sentir suavecito. Yo meto el palillito y ya. Pues ya está ahora. Así que perfecto. Vamos a sacarlo con cuidado. Lo voy a sacar. Vean qué bonito. Vean. Ahí está. Cabe destacar que yo utilicé yo el hornito eléctrico porque muchas veces me preguntan Dani, el hornito eléctrico. Pero yo sí siempre prefiero ya saben mi horno de estufa. Vamos a despegar así los laterales porque yo siento, no sé, hornea más rápido. Por ejemplo, este sí nos tardamos casi, ¿qué fue? ¿En comedia? 35 minutos. sí, más tiempecito. Casi 10 minutos más y una estufa pues hubiera estado así al tiempo. Ahora sí ya está listo. Lo sigo comiendo, oigan. Ahora en este punto yo sé, yo sé que mucha gente dobla en este punto y luego lo vuelve a desdoblar pero yo soy más de que me gusta hacerlo de una vez la forma tradicional para no errarle. Entonces vamos a poner ahí nuestro dulce de leche que ya se los enseñé a hacer. Si no lo has visto porque le adelantaste el video, regrésate, suscríbete al canal y está pendiente porque ya sabes que cada viernes tenemos video nuevo. Oigan, que tenga en todo el pastel, eh. A mí se me hace bien gachillo eso cuando te comes un pedazo de pan sin nada. No, no, no. Entonces no le coden, vamos a extender bien. Y llega el momento de armado que no se tarden mucho porque tienen la opción de hacerlo para acá o para acá. Entonces no sé, yo estoy indecisa pero lo voy a hacer para acá, para acá. Bueno, a ver este, por el lado que vean más delgadito y con la bendición pastelera, se las deseo que todo le salga bien. Vamos a empezar a amarrar aquí, o sea, como si fuera un versión sushi y si se rompe, no importa, tú síguele, ni te estés estresando por eso. Entonces como sushi vas a empezar así y le vas a empezar a amarrar así lo más rápido que puedas ni le vayas a pensar y si viste que se rompió ni te estreses. Aquí le haces así, lo amarras, lo dejas bien apachurradito, entonces vamos a llevárnoslo a reposar y así como bebé dormidito y todo lo vas a cargar con mucho cuidadito, mira, lo vamos a dejar aquí en una tabla de picar. Si no tienes un plato más grande, una tabla de picar. Aquí está, nos lo vamos a refrigerar. Y ahora sí, ya lo sacamos del refrigerador y ya pasaron como una media hora aproximadamente o un poquito más. No pasa nada si lo dejas más tiempo, ¿eh? Y ya que está así, vamos a ver el resultado. De hecho, yo lo dejé poquito tiempo. Si puedes dejarlo más, lo dejas. Vamos a ver nuestro bebecito cómo está. Hola, vean qué rápido se despega, no se quedó nada en el trapito. Y miren, de este lado como que medio se quebró, se rompió, pero no pasa nada. Vean el otro lado, está parejito. Pero qué creen, nadie va a ver nada ni nada, entonces ni te estreses, ¿sale? Vamos a partir las orillitas. Miren, yo voy a partir un buen pedazo porque va a ser para el tamaño y sirve que me como tantito. Para el tamaño de mi pastelito, ¿sale? Como hasta aquí más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo parto más bien del lado. Sí, de aquí. Vean qué hermoso sale. ¿Ven qué suavecidad? ¡Qué bonito! Y vamos a tomar nuestro rollo, lo vamos a pasar aquí, lo centramos. Y ahora sí, vamos a irnos a embetunar nuestro rollo. Vamos a ponerle este betún que recuerda que previamente ya lo hicimos, sino vete para atrás para que veas el paso a paso. Y con ayuda de una espatulita vamos a esparcir. Y yo sé que pensabas que era poquito betún, pero no, mira, está perfecto para el rollo. Nada más es una capa ligerita porque acuérdense que ya lleva dulce de leche, ya lleva todo adentro, entonces ya lleva mucho. Ya que esparcimos por todo nuestro pastelito, nos vamos a ir hasta la orillita, así como que empujando un poquito nuestro betún, nuestra cobertura. Y con la misma espatulita le vamos a hacer esto, como que lo alisamos a la orilla. Lo puedes cubrir o lo puedes hacer de esta manera. Y ya medio que alisamos, no se me van a estresar mucho en alisar perfecto porque ahorita van a ver la técnica que vamos a hacer. Aparte con un trapito húmedo vamos a agarrar de aquí de la orillita y vamos a limpiar el excedente que tenga en el plato, como aquí, para que no se vea suyo. Y escoge tu frente donde digas yo quiero que esté ahí y todo. Vamos a poner así como que les late. ¡Ah! Ya se quedó. Me voy a comer más pastel. Vamos a poner ahí nuestra parte de nuestro tronquito, como esta parte, para que se vean muy tradicionales. Digo, vamos a hacerla. Ahí quedó. Lo presionamos. Con la espatulita vamos también a posicionar. Con la espatulita vamos a ponerle tú por todo alrededor y viene la parte más divertida que en este te pueden ayudar tus niños, tus sobrinos, el que quieras porque siento, bueno, a mí se me hace muy divertido. ¿Qué es? Con un tenedor le vamos a dar la textura al tronco y vamos a empezar de aquí y vamos a empezar a hacer eso. Lo puedes dejar así como estaba. Lo vamos a pasar por alrededor del tronco, de la ramita aquí y la otra. Y le vamos a dar el toque final con cerecitas para que sean más acá del bosque. Entonces vamos a poner unas cuantas, vean, a ver, ahí acomodaditas. No quería que se diera este. Ahí está, sí. Vamos a poner unas hojitas que ya aquí previamente limpiamos. Puedes poner una, ponemos dos o tres. ¿Cuántas ponemos? O con una, ¿no? Con una. Con una y miren, ponemos una pérdida por acá. Y ¡tará! ¿Qué tal lo ven? ¿Cómo lo ven? Miren, miren, miren qué bonito. Me gustó, me gustó mucho. Siento que se ve bien chulo, bien bonito. Hay gente que lo espolvorea con azúcar glass, lo puedes hacer, pero siento que, no sé, no lo veo tan necesario. O sea, así como está, para que agregamos más azúcar en lo que no necesiten. Entonces se ve bien bonito. ¿Y qué tal, chicos? Vamos a ver lo que truje chancha. ¿Cuánto cuesta? Y cómo lo vamos a partir. A degustarlo. Ya saben que siempre les decimos, chéquense, lo que es la parte del batido, lo que vienen siendo los huevos azúcar, todo lo que es el rollo tal cual el bizcocho, nos salió aproximadamente en 50, 52 pesitos mexicanos. ¿Sale? La siguiente parte que es el betún, nos salió en 80 pesos, pero como nos sobró betún y usamos tres cuartas partes aproximadamente, van a ser 60 pesitos mexicanos de betún. Y por cierto, si te preguntabas del dulce de leche, el dulce de leche varía el costo según donde estés, pero le pusimos aproximadamente 17 pesos, que ojo, ya estaban incluidos en la parte del bizcocho, se me pasó a decirlo. Entonces, en los 52 pesos ya vienen incluidos. Y si llegamos a la parte final, nos salieron 112 pesos mexicanos el costo de esto. Pero ya saben que aquí multiplicamos por tres, pero ojo, siempre les digo que sepan costear y agregarle gasto de gasolina, los redes sociales, teléfono, etc. Eso, tómense un buen curso de costeo, chicos. Muy bueno. Bueno, 112 por tres nos salen 336 pesos mexicanos, que sentimos que está muy bien y aquí entre pláticas estábamos diciendo, pues 336 no nos queda, pero ¿qué les parece si venderlo entre 150 pesos mexicanos y sentimos que le ganas bien? La verdad es que tengo que decir que el pastel está muy rápido, está sencillo y está económico. Puedes hacer en serie y tener mucho betún desde tiempo antes y lo resguardas. Y los rollos, inclusive los puedes envolver sin relleno y dejarlos en el refri en majiteles y también los puedes hacer con tiempo previo. Porque en Navidad vas a vender mucho, vas a vender mucho de esto y hay que hacerlo con tiempo, ¿sale? O aparte de venta, oigan, también lo puedes llevar a la cena familiar. Y bueno, chicos, pues ya que no, díganme qué tal, vamos a degustarlo ahora sí. Que por cierto, díganme cómo le dicen en su país, oigan, porque nosotros aquí tronco navideño, brazo gitano, pero aquí el Argenis dice que le dice brazo de monja y yo, a caray, rezándole ahí al pastel lo que pasó. Ahí está, y con la hojita y todo se lo vas a poner a tu tía, a tu tía la que trae el chisme, la que trae el pleito de la herencia y sin más, vas a ver a degustar a tu tía así deliciosamente. Vean, es que esto es una, vean la suavidad del bizcocho, la verdad es que está muy rico, ni va a requerir humedad extra ni nada, yo me lo estoy súper, súper saboreando. Y bueno chicos, a todos les mando muchos, muchos saludos azucarados, ya les doy la receta para que sorprendan a su familia y se la estamos dando con buen tiempo para que vendan o la den en la cena familiar. Así que bueno, nos vemos chicos, soy la Chef Daniel San, recuerden suscribirse al canal que tenemos cada viernes video nuevo y bueno, ahora en navidad ya saben que tenemos más videos, así que estén al pendiente y vamos a degustarlo. Tía, a tu salud, como que no. Te decir, ay sobrina, delicioso, se le va a olvidar el pleito a la herencia. Está delicioso, hágalo. Gracias.